La calle 1910 en la zona centro de la ciudad de Guadalupe se encuentra seriamente deteriorada. A lo largo de esta vía se pueden observar baches de distintos tamaños y profundidades. Los vecinos reportan que el deterioro ha aumentado desde hace dos meses, cuando se presentaron en el municipio lluvias atípicas, mismas que empeoraron las condiciones del pavimento. Es importante que se atienda la situación, ya que esta es una de las principales avenidas en el municipio, y alberga al menos a dos centros médicos. Es urgente la intervención de las autoridades municipales para reparar los daños, ya que se encuentra tan solo una calle de la presidencia municipal y por ella transitan a diario muchos guadalupenses. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.